Hola, en este tutorial os voy a enseñar cómo programar un sencillo videojuego para nuestros dispositivos Android utilizando el lenguaje de programación por bloques de App Inventor. Os voy a enseñar primero el juego. En este caso tenemos tres elementos. Un elemento que yo he puesto un cuadrado, pero puede ser cualquier otro objeto, y un triángulo que va apuntando siempre en dirección hacia mi cuadrado. El objetivo principal del juego es capturar los círculos con el cuadrado. Y cada vez que vamos cogiendo un círculo, además de que vamos aumentando los puntos, la velocidad del triángulo va aumentando. Así, de esta forma, en cuanto llevemos 10 puntos aproximadamente, como voy a hacer ahora, vemos que el triángulo cada vez va más rápido, hasta que nos toque y termina el juego. Si quieres saber cómo se ha programado este sencillo videojuego, sigue los siguientes vídeos y te explicaré paso a paso cómo programarlo tú mismo utilizando App Inventor. Nos vemos en el siguiente vídeo.